la transformación pacífica del país que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva información más bienvenidos a su canal pregoneros 4t sin informaciones gusta ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información no cabe duda que estos peronistas sobre todo marco cortés y alito moreno cárdenas hacen lo que quieren con sus partidos y también con la candidata de el prián con la candidata xochitl galvez mis estimados pregoneros ahora vuelven a revivir a vicente fox quesada para que haga haga el expresidente de nuestro país para que haga campaña en favor de xochitl galvez y vuelven a tocar el tema de los programas sociales mis estimados pregoneros usar a vicente fox para decir que fue el primero que implementó los programas en apoyo a los adultos mayores claudiamiente fue el gobierno panista de vicente fox cuando los programas sociales quedaron plasmados por primera vez en la ley dice marco cortés en su cuenta oficial en en redes sociales con xochitl las mejor los mejoraremos los ampliaremos y regresaremos el seguro popular con medicamentos garantizados morena se va pero los programas sociales se quedan utilizando la imagen de vicente fox el mismo que dijo mis estimados pregoneros ya hace algunos algunas semanas meses mis estimados pregoneros que había que quitarle la pensión a los flojos a los huevones vea nada más lo que hace marco cortés en vez de ayudar a su candidata la están perjudicando aún más que no te engañe fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores 70 y más la diferencia es que hoy se usa con fines político electorales les quitaron el seguro popular creado en mi gobierno también fundamos el iphone para transparentar todos los niveles de gobierno y como lópez obrador no quiere que sepan toda la corrupción de sus cercanos lo quiere desaparecer y te recuerdo que si fue un periodo en que vivimos en paz queremos un méxico de todas y de todos xochitl presidenta candidata de la coalición fuerza y corazón por méxico un spot en donde no aparece xochitl mis estimados pregoneros así como lo ha hecho marco cortés y alito aparece pero vicente fox quesada expresidente de nuestro país mis estimados amigas y amigos pregoneros para hundirla aún más y recordando mis estimados amigos como pues él mismo había declarado esto los programas sociales o sea utilizan a vicente fox siguen con este pleito de quien implementó los programas sociales cuando ya quedó claro que fue el mismo andrés manuel lópez obrador como jefe de gobierno de la ciudad de méxico en el df en el distrito federal en aquel entonces vean nada más lo que decía vicente fox quesada de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país ya se acabó que esté recibiendo programas sociales a trabajar cabrones como dice xochitl de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país ya se acabó que esté recibiendo programas sociales a trabajar cabrones como dice xochitl de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país, ya se acabó que estés recibiendo programas sociales a trabajar cabrones como dice Xochitl ahí lo tienen mis estimados pregoneros para que terminen de hundir a Xochitl Galvez ahí está lo que decía en este programa de Latinus en esta entrevista Vicente Fox Quesada a trabajar huevones basta de que le sigan dando apoyos mis estimados amigas y amigos pregoneros, pero bueno ahí están utilizando los spots no para Xochitl Galvez sino para Marco Cortés y el propio Vicente Fox Quesada, vean lo que había recordado hace algunos días la doctora Claudia Sheinbaum, somos los únicos que podemos garantizar la permanencia de los programas sociales porque lo hacemos por convicción y amor al pueblo, aquí les dejo el último spot de Morena vamos a escucharlo ¿Recuerdas que un expresidente del PRIAN dijo que quienes reciben programas sociales son unos flojos? Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales a trabajar es como dice Xochitl los diputados del PAN votaron contra los programas sociales por convicción los únicos que podemos garantizar los programas sociales como derechos somos quienes representamos a la cuarta transformación vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena Claudia Sheinbaum, presidenta pues ahí está para que no quede ninguna duda lo recuerda la doctora Claudia Sheinbaum aquel episodio desde latinos diciendo que hay que quitarle estos apoyos a los flojos a los huevones a trabajar huevones decía Vicente Fox Quesada y llama poderosamente la atención que el día de hoy ahí lo tienen mis estimados hoy 12 de abril de 2024 utilizando este spot Marco Cortés con el propio Vicente Fox Quesada para decir que el gobierno panista de Fox fue el que plasmó los programas sociales por primera vez en la ley lo que hay que ver con estos opositores con estos peronistas que no dan una mis estimados amigas y amigos terminan de hundir con esto a Xochitl Galvez la candidata del PRI y del PAN de Vicente Fox Quesada que sea referencia a Vicente Fox en estos momentos para la campaña de Xochitl pues dice muchísimo mis estimados pregoneros nos vemos hasta la próxima, si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan pregoneros compartan la información recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación que sea referencia a Vicente Fox que sea referencia a Vicente Fox